Música Mi nombre es Emilio, yo tengo 5 años A mí me gusta la batería porque se hace como la marimba Porque se usan como unos palos para la marimba y para la batería Y puedo hacer remates, puedo hacer ritmos Las canciones que yo sé tocar son las de Billie Jean Una y la de We Will Rock You Y una y la de Pokémon Mi profesor es Carlos Bierman Y me ha enseñado remates en la batería Y ritmos y unas cosas más que son como ritmos también Invito a los niños para que vengan a aprender de la música Los instrumentos y que aprendan también de muchos instrumentos A tocar instrumentos Si el niño quiere aprender un instrumento A la Academia Finca Los Arcángeles ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!